Y lo que le decíamos hace algunos instantes, algunos asambleístas acusan al director del Metro, el ingeniero Joel Ortega, de desprestigiar a la labor de quienes son integrantes de la Comisión Investigadora de la Línea 12 del Metro. Aquí parte de esta acusación. El diputado local por el partido Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Velasco, denunció una campaña de desprestigio en contra de integrantes de la Comisión Investigadora de la Línea 12, de la cual responsabilizó al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega. De acuerdo con el asambleísta, son cerca de 60 cuentas de Twitter creadas desde un servidor en España las que han emitido casi 30 mil mensajes con insultos y descalificaciones. Las cuentas han emitido también varios miles de mensajes dirigidos principalmente a mi persona, pero también al diputado Adrián Michel, al diputado Fernando Espino Arevalo, a la diputada Yesenia Nolasco, al diputado Jorge Gaviño Ambriz y a integrantes del Movimiento Posmesalto, entre otros. Explicó que estas cuentas interactúan de manera constante entre ellas y publican mensajes únicamente durante horas laborales, además de que se dedican a difundir información emitida por el Metro Capitalino. Que a mí en lo personal me tiene sin cuidado que utilicen todo este tipo de calumnias o de ofensas, pero yo creo que desde el punto de vista institucional, pues no se vale que se demerite o se pretenda de demeritar a varias personas que están involucradas en una tarea específica de revisión, de estudio y de investigación. Cuauhtémoc Pelasco informó que de continuar estas difamaciones solicitará a la Consejería Jurídica del Gobierno Capitalino iniciar una investigación. Por otro lado, aseguró que los diagnósticos sobre la línea 12 realizadas por el Metro no están siendo objetivos. Hay ahí un clarísimo conflicto de intereses, porque por un lado se está cuestionando al consorcio constructor, esto lo ha hecho la dirección del Metro, y por otro lado se ha efectuado un entendimiento con una de las partes. Si nosotros además consideramos que el anuncio que se hizo desde la comparecencia del ingeniero Urtega, aquí en la Asamblea Legislativa, de que se iba a contratar a una empresa independiente para que hiciera un dictamen, pues al final de cuentas, dices lo que está pasando, ¿no? Con imágenes de Alberto Vázquez para Capital 21, Saray Rosas Bautista. Y para hablarnos sobre este importante tema, justamente tenemos un enlace telefónico con el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, quien es miembro del Movimiento Ciudadano, pero también miembro de la Comisión Especial Investigadora. Muy buenos días, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, Alejandro. Pues háblenos, por favor, de esta denuncia que usted hace de la campaña de desprestigio de las que están siendo víctimas, por favor. Sí, mire, esta es una área que ha de haber sido constituida recientemente y que se ha dedicado a denostar a todos aquellos diputados que no hemos coincidido en los planteamientos con el director del Metro. Y se nos insulta, se nos agrede, se nos dice perros, se nos dice que somos unos gatos de terceros, que no tenemos ninguna autoridad para opinar. Pero esto dicho en términos ofensivos, con imágenes que son agresivas y donde se ha fortalecido esta campaña a raíz de que yo dije que sería conveniente la renuncia del director del Metro a efecto de que todos los trabajos pudieran desarrollarse con transparencia, ya que yo he advertido que en sus planteamientos hay un sesgo, por llamarle de alguna manera personal, que no facilita el desarrollo de los trabajos. Porque él ha hecho afirmaciones, por ejemplo, como que no hay un embonamiento entre la rueda y el riel, y esto es lo que origina el desgaste ondulatorio, y que este desgaste se presentó desde que antes de que se inaugurara la línea 12, y que al paso del tiempo se ha acelerado, generando una serie de consecuencias. Entonces, los análisis técnicos que se han hecho han demostrado que hay un adecuado embonamiento entre la rueda y el riel, y este argumento que él manejó de manera muy enfática, inclusive hasta extrema, pues no se ha sostenido. Entonces, son el tipo de cosas que nos llevaron a plantear la conveniencia de que él renunciara a la dirección del metro. Y a la luz de este planteamiento, es que esta campaña se agurizó. Son aproximadamente unas 60 cuentas que mandan sus mensajes, fundamentalmente en las mañanas, y que estas cuentas han sido también utilizadas para favorecer o para ensalzar planteamientos o acciones del propio director del metro. Entonces, la asociación es evidente, y nosotros no estamos dispuestos a seguir tolerando este tipo de agresiones. Yo he querido hacer un llamado a la dirección del metro para que esta campaña cese, ¿no? Y si no, bueno, pues habrá que pensar en algunas otras acciones de carácter lector. Diputado, usted precisamente esto, lo que usted nos decía, pidió la cabeza, pidió la renuncia de Joel Ortega a principios del mes de mayo. ¿Se mantiene usted con esta postura, veo yo, pero cree usted que esta sería la única solución, la única salida al problema que hoy vive la línea 12 del metro? Bueno, mire, lo que nosotros hemos podido concluir, y estoy hablando de toda la información que hemos recibido en la comisión de las comparecencias, de las entrevistas con especialistas, del recorrido que hicimos en la línea 12, que el problema central que se plantea es un problema de mantenimiento, el mantenimiento que se ha dado a la línea desde que comenzó esta administración no ha sido el adecuado. Y le pongo un ejemplo concreto. En el recorrido que hicimos en la línea 12, comenzamos por la parte de los talleres, donde están las curvas 1 y 2, y es el área donde llegan los trenes y dan vuelta y se regresa. Entonces, ahí advertimos que la curvatura de estas dos curvas no es exactamente la adecuada. Y ahí se nos comentó que ahí pasaban, antes de que se cerrara la línea, 600 veces los trenes, y que ahí pudo haberse originado este problema, el desgaste ondulatorio que está en el trasfondo de toda la problemática. Obviamente, si hay un problema de esa naturaleza, pues lo lógico es que se hubiera obligado al consorcio a que dejara estas vías impecables, para que no hubiera absolutamente ningún problema. Pero la cuestión no quedó nada más ahí, sino que en cierto momento se recomendó que cuando menos se engrasara la vía. Y esto prácticamente, bueno, no prácticamente, esto nunca se hizo. Se intentó finalmente en el mes de febrero, cuando ya el asunto había llegado al punto crítico, estoy hablando de febrero de 2014, y ya, como había un proceso en marcha, ya no se autorizó por parte de la Contraloría. Pues, diputado, muchísimas gracias. Nada más que no es posible que una cuestión tan elemental que costaba 27 millones de pesos no se hubiera hecho, ¿no? Por eso es que he planteado las cosas de esta manera. Pues, diputado, muchísimas gracias. Nosotros estaremos muy al pendiente de estos señalamientos que hacen ustedes, que han hecho ustedes a lo largo de todos sus trabajos en la Comisión Especial, y pues le pedimos que esté muy al pendiente de nosotros para, pues, comunicar cualquier mensaje que se haga necesidad de saber al auditorio. Muchas gracias.